Yo era medio virgen cuando empezamos. ¿Medio virgen? ¿Sí, dieron triunfo rojo? ¿Y por qué sabe eso? ¡Reina por accidente! ¡Esta bravo! Retos de mujeres. Hola, él es Yao. Y él es Pollo. Y aquí estamos, en un nuevo reto de mujeres. No hay nada, Pollo, no hay nada. No vamos a usar las manos. Vamos a usar los oídos. ¿Para qué? Para escuchar e identificar películas que, por lo general, ven las mujeres. No, no, también se las ve. ¿Películas románticas? Podría ser, vamos a ver. Rápidos y furiosos. Uy, Charlize Theron, salen de la película. Qué grandes chicas en esa película. Yo no me dio virgen cuando empezamos. ¿Medio virgen? ¿Medio virgen? Exacto. Voy a comer sacos, estoy aquí. ¡Ay, Gal, vete, rubias! La señorita. Majestad, Paolo está exhausto. ¿Por qué Majestad? Solo Paolo. ¡Orgullo! ¡Orgullo, pero juicio! ¡Game Ostrón! Blancanieves. La FDZ. Encantada. Rasputin. Frozen. Exacto. ¿Por qué no siendo el primer tratamiento de permanente que te haces? Olvidaste que no debes mojarlo por lo menos 24 horas. Ah, ya se debe ser una rubia que quiere ser ahogada. ¿Una rubia que quiere ser ahogada? Sí, legalmente rubia, ¿no es esa? Sí, ya. Oh, ya, oh, my God. ¿Cómo celebra Mbappé? ¿Cuál habrá castigos más fuertes? Estoy pensando. Eh, paz mundial. Ah, la vieja que trabaja en el FBI y se convierte en reina. ¡Reina por accidente! ¡Bravo! ¡Bravo! Aprecio todo lo que ha sufrido y lamento mucho causarle dolor. ¡Orgullo y prejuicio! ¡Ay, la única que me he visto! ¡Bravo! ¡Quiero tener 30! ¡Quiero tener 30! ¡Quiero tener 30! ¡Quiero tener coqueta y próspera! Una chica que un día duerme y se despierta, la otra día tiene 30. ¡Bravo! ¡Treina por accidente! ¡Bravo! ¿Me cuento la historia? Este le muevo el nombre, ¿listo? Eso. Mi nombre es Britney y así soy yo. Muy bien. Cuando me muevo, cuida, ¿por qué? Yo me imagino que es una película, esa escena debe ser en un colegio de gringos. ¿Como de porristas? Y sí, todo el mundo la está mirando y va a empezar. Esta es una pelea entre dos chicas. ¡Porrista por accidente! ¡Bravo! ¡Bravo! Estás volando con los nombres. Triunfo robado. ¿Sí? ¿Dieron triunfo robado? ¿Y se regresa de eso? No sé. Lo sé. Al parecer, algunos... ¿Dónde es que estoy? ¿Cómo que vieja? ¡Ay, parezco una mami! ¡Ay, sí! Es que está... La hija está en el cuerpo de la mamá. Y la mamá está en el cuerpo de la hija. Ah, sí, póngale un nombre. ¡Vieja por accidente! ¡Ay, cómo se llama la película! ¡La sirena! ¡Frozen! ¡Frozen! ¿Qué es lo que era? ¡Los pitufos! ¿Qué es una princesa? ¡Ah, madre mía! ¡Encantada! Ah, ya sé cuál es, pero me sé el nombre. Es la de un man que se transformó en una chica por un encanto y... ¡Ah, chica por accidente! Es una cosa así. ¿No? ¡Sí! ¡Mujer por accidente! ¡Va, es igual! Contamos la historia y todo. ¡Hana Montana! ¿Sí? ¡Uy, ya! ¿Y quién es Hannah Montana? Es Miley Cyrus. ¡Ah, Miley Cyrus! Ya me acuerdo. Tengo un reclamo con este reto. ¿Por qué? Yo pensé que íbamos a tener películas más románticas. Y yo tengo una duda... ¡Pontata, te amo! Y yo tengo una duda con este reto. ¿Usted por qué sabe tanto las historias de esas películas? No lo sé, yo me estoy preguntando lo mismo. Reto de Mujeres